Este doblaje contiene spoilers del episodio Everything's Fine de Steven Universe Future Sal del vídeo si no lo has visto No era para tanto, chicas Os estáis preocupando mucho sin motivo Habré hecho cosas mal, claro Hoy he desordenado un poco la casa Y roto un yunque que adolescente no Papá y yo tuvimos un pequeño desacuerdo Pero eso estaba cantado Es decir, sería raro que no, ¿verdad? Y puede que se me haya pasado un pensamiento feo No después, ya sabéis Estamparle la cabeza a diamante blanco contra un pilar Pero tampoco es que lo acabara haciendo Todo lo que he hecho es añicos a jaspe Oh, tú tranqui, eso también lo arreglé Puedo arreglarlo todo Puedo estar para siempre liándola Y luego arreglo las cosas Y nunca tendréis que pensarlo Ni saber de ello Qué mal rollo de pensarlo Me he salido con la mía por tantísimo tiempo No tenéis ni idea de lo malo que soy en realidad Pensáis que soy súper genial, súper maduro Y que siempre sé lo que hacer Pero no es verdad No he aprendido nada de mis problemas Solo han hecho que empeore ¿Os creéis que soy un ángel? Pero yo ya no soy ese niñito Soy un fraude Soy un fraude Soy un monstruo Да NOT expected lo queということで ¿Eh? ¡Naubi!